Y decía, ¿a qué van a llegar a Coteque? Se está demorando. Vamos a comer pancito con palta, tecito de mango, vamos con el tecito. Vamos a hacer un batido, proteína, proteína vegana. Dicen que el desayuno es la parte más importante del día, así como la comida más importante. Ya estamos ready. El bajativo. Coming soon. Próximamente sí voy a quedar cabro. Se viene. Ya, estamos. Impecable. La palta muy sana, muy rica. Siempre apaña para el desayuno, en verdad, en todos los horarios. La palta es buena. Sí, yo como caleta de palta. Me gusta caleta. Aparte, es como, no sé, fresquita. Me había cagado un poquito con la palta. Me había cagado un poquito. Ya. Ahora sí. Hola a todos. Soy la Hechu y hoy día estamos en mi pieza. Les voy a contar un poquitito de mí, de lo que estoy haciendo ahora con el skate. Y Napo, bienvenidos. Como les contaba, igual me gusta decorar la pieza con fotitos que han tomado amigos. Siempre me recuerda a los lindos momentos que he tenido con el skate. Acá tengo otra fotito que me gusta mucho. Me la tomó un amigo, el bigote, que ahora está viviendo en Barcelona. Es seco y me gusta caleta la foto porque en pleno verano hacía full calor, full shortcito. Así que me gusta mucho. Por este lado, tengo unas tablitas también que me han regalado amigos, que tienen sus propias marquitas. Y también me gusta mucho tenerla ahí. Este es como mi lado favorito de la pieza. Porque tengo mi adorno, mis gorritos, cachai. Aquí tengo los gorritos de la marca que me apaña de una amiga. Que lo hace una amiguita con sus propias manos. Polaris. Son hermosos. Son hechos a base del recicle también. Entonces, me encantan, me encantan. Y este, mira, es el único dibujo que he hecho bien. No sé dibujar y este es el único dibujo que me salió. Y soy yo. Patina. No me lo copien. Aquí está mi regalona. Mi bici. Ahora vamos a ir a patinar. Tengo que ir a hacer una clase de skate. Y aprovechar de patinar. Así que estoy llamando a un amiguito para que se motive. Voy, vaya. Hola, mi chido. Buena, Lois. ¿Está ahí activo? Yo ya estoy... Estoy por salir al galpón. Mira, mi chica. Nos juntamos ya. Ya, bacán. Nos vemos. Nos vemos un ratito. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Buena, buena, buena. Ahí va a llegar Lois. Y... ¡Oh! Encontré mi llave. Las tenía perdidas de cualquier tiempo. Mi mamá. Mi mamá me va a felicitar. Mi mamá me va a felicitar. Mi mamá la más feliz. Mira, pues si me faltaba el estilo, cacho. A ver. A ver. Ah. Ah. A la sec. Este es el recorrido que me pego siempre. Yo soy de Maipú y igual vivo lejos, en Santiago Pero es como bien periférico Entonces siempre tengo que andar moviéndome para todos lados De tempranito saliendo de la casa Y ahora voy a un spot acá cerquita A hacer una clase de skate Y ya después me voy a ir a patinar yo Así que acompáñenos Amigos, acompáñenos a la sesión Siempre he vivido acá Este es mi barrio de toda, toda, toda la vida Así que igual me lo conozco Me lo conozco bien De hecho estos fueron como los primeros lugares donde yo empecé a patinar Pues así, aquí poníamos un hit A veces Tenía un amigo Que vivía en este pasaje de acá En el que viene Y cuando yo empecé a patinar Él ya patinaba hace rato Entonces me ayudó Caleta Chumaje Como eso pone que andan con el cambio así Como pueden ver Una onda chill por la vida Anda así sin mano Una onda sin mano No, pero bacán Bacán que me estén acompañando al recorrido Y que ven un poquitito a lo que me dedico Así son todos mis días Parto, me levanto Como Y lo segundo que hago es tomar la tabla Y salir a andar O salir a enseñar skate Entonces Estoy todo el día arriba de la tabla Todo el día patinando En skate park Cuidado ahí mi chico Alta tenita Corte barrio y guay Dale Cuántos Hubo Llevamos como 15 minutitos cleteando Y está perfecto el día No hay tanto solcito No hace frío Así que vamos a patinar con todo Ya nos queda poquito para llegar Igual el spot que venimos es DIY Es hecho Por los mismos cabros de acá del barrio Así que también Venimos a un lugar súper especial Porque es puro esfuerzo Los chiquillos Han limpiado esto Es un basural Nosotros venimos acá A patinar un basural Y se está tratando de crear conciencia también De la basura Que se puede reciclar Que se pueden hacer cositas Así que aquí van a conocer un poquitito De la pista Pista al abrazo Porque la villa Se llama el abrazo Ya estamos llegando aquí Estamos caminando A no pinchar la bici Pero así como ven Igual es como un basural Y se ve súper feo así Pero de a poquito Los chiquillos han ido limpiando Para poder tener un espacio Como el que vamos a conocer Que es Pucha Yo lo encuentro muy 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 bacán Porque tiene de todo un poquito Hay fierro Hay cajoncito Ball jam De todo un poco Y De todos los puertes Entonces también Ayuda A que vengan chicos Que están recién aprendiendo O chicas que están aprendiendo Y sea un espacio igual cómodo Para todos y todas Así que Vamos a hacer una clase Voy a hacer una clase Me está esperando ahí mi alumnito Son las dos y media Y hay gente que está llegando Activando el día Se va a abrir también El galpón Así que ahí también van a ver Más spots Hechos a mano De los cabros Bueno bueno Damian Jones Él es mi alumnito Le estoy haciendo clase Hace un ratito Hace como Un mes Y no Es seco Es seco Ahí lo van a ver Yo no le he enseñado Todo lo que sabe Pero ahí estamos Trabajando estos truquitos Y Lo van a ver Es seco Ya A trabajar A trabajar Bien agachadito Y ocupo bien los hombros Para girar al final Bueno Listo Ya démosle con eso un olivo Dale Damian ¡Pum! Y un largo Brunze Y ahora ¡Y ahora sí! Buena Ya terminamos la clasecita Ahora me toca a mí Hacer unos truquitos Así que Veamos que sale Pues vamos a hacer Un truquito adentro Mira ese volador Ahora lo caigo Ahora lo caigo Ahora sí Ahora sí Me tardaría Pero se logró Bien Bien ¡Bam! Ahora sí una osla y mira ah puta ahí para probar para probar la pema es de vuelo igual podría repetir o no podría repetir, voy a repetir o no otro? ahora voy ese me gustó más, ese me gustó más no 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 ah 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 bacán buena 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 para mi chicos esto pero salió bacán puuuuuuu ah mios sueños pero logramos todas las misiones bacan estoy muerta así hemos andado todo el día alquero nos juntamos a como a las diez algo ooo 6.20 empezamos como a las 12.20 así en el galpón y vamos todo el día andando no es fácil, no es fácil ay fiebre bueno, se logró la search, encontramos el spot logramos los truquitos y bueno, es un poco mi día a lo que me dedico, me levanto salgo a patinar, intento hacer trucos nuevos así que gracias por acompañarme espero les haya gustado, espero se hayan divertido y Napo, ahí nos vamos a estar viendo ¡Gracias!